Hola, mi nombre es Natalia Alejandra Mendoza Meléndez, pertenezco a la carrera de enfermería del segundo semestre de la asignatura de enfermería básica que está a cargo de la licenciada Elba Cerón. El día de hoy voy a realizar un video demostrativo acerca de lo que es la desinfección de unidad concurrente y terminal. Espero que les guste y este video sea desagrado. Recordar que la mayoría de los materiales que vemos ahí no son los que deberíamos usar, sino que esto es una adaptación. Ahora sí, brevemente vamos a dar la secuencia de los pasos del procedimiento. En primera, verificar en la historia clínica precauciones necesarias. Posteriormente, yo a mí hice mi higiene de manos y vamos a hacer una simulación de colocación del EPP, del equipo de protección personal. Como noto de todos los insumos, pues hice con los que están a mi alcance. En este caso me puse el mandí. Bueno, siguiente, identificar y explicar al paciente si es que se encontraba en la habitación. En este caso hicimos una adaptación, entonces no se encontraba en la habitación. Hay que explicarle si es que si está el debido procedimiento que se va a hacer. Mantener la mecánica corporal durante todo el procedimiento que voyamos a hacer. Reunir siempre antes de realizar el proceso, pues los materiales o insumos necesarios, junto a la cama o sobre la mesa o velador. Separar lo que son los muebles, unos entre otros. La que estamos haciendo ahorita es la limpieza concurrente. En esta limpieza pues no es necesario abrir lo que es las puertas y ventanas. En una limpieza de unidad terminal, en esa sí se deben abrir las puertas y ventanas, si es posible. Entonces, esto sería una de las diferencias que hay entre la concurrente terminal. Como ya vimos, hemos ya quitado las pertenencias del supuesto paciente, como la cartera, la mochila. Entonces comenzamos a limpiar, a lavar el equipo y objeto de limpiezas de la propiedad del paciente. Vamos a simular que tenemos un canasto o una funda y ahí colocamos también lo que son sus ropas para así prevenir la propagación de los microorganismos. También con un limpión húmedo vamos a realizar un barrido, como podemos ver, con agua y luego aplicar desinfectante. En este caso no tenemos el debido desinfectante que es el monoperflusuato de potasio. Entonces limpiamos nomás con lo que tenemos que es agua y limpiamos de arriba hacia abajo. Vamos a aflojar ahora el tendido alrededor de la cama. Comenzamos desde la piecera, retirando la funda de almohada y colocando la almohada en la silla. También retiramos la ropa, si es que hay, en ese caso no había ropa, en la cabecera y la colocamos en las fundas. Luego ya con un limpión húmedo realizamos el barrido con agua y luego aplicamos el desinfectante. Recordemos que no tenemos, esto es una adaptación. Iniciando con lo que es el respaldar de la cama. Después con la superficie expuesta al colchón, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. También limpiamos los que son las laterales. En este caso vamos a simular que tenemos barandas en la cama, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. También limpiamos y arreglamos el velador, los cajones, también cada uno de los cajones y descartamos si es que hay algún tipo de alimento o desechos que haya dejado el paciente. También llevamos los objetos correspondientes a la unidad y dejamos los elementos y equipo en orden. Y bueno, mientras estamos limpiendo vamos a decir los conceptos de lo que es la desinfección concurrente. Bueno, la desinfección concurrente es un conjunto de actividades dirigidas a lo que es el aseo y desinfección de la unidad del paciente, camas, muebles. Bueno, esta se la hace en contacto directo o indirecto con el paciente mientras se encuentra hospitalizado. Ahora vamos a ver cuál es el concepto de lo que es la desinfección terminal. Tenemos que la desinfección terminal, a diferencia de la concurrente, es aquella que se realiza cuando el paciente abandona la habitación o la unidad, ya sea por alta, por fallecimiento o traslado a otro servicio u hospital, mediante la aplicación de desinfectantes a todos los elementos que están en la habitación, además de la planta física. Y bueno, ya terminamos. Ahora sí, seguimos con los pasos. En esta ocasión ya estamos por terminar y lo que estamos haciendo es proceder al tendido de camas, subir las supuestas brandas en el caso de que pues sí, obviamente se lo tuviera. Y bueno, por último ya retirar el equipo de protección personal utilizado y realizar la higiene de manos. Y bueno, ya estamos terminando y eso sería todo. Gracias.